Esa bola se le va a Möller, estuvo muy bien aquí en este caso Ovcharenko, que se pone por delante y con una bola de break que le puede posponer otra vez en empate este partido. Esta sí que la consigue, no la dudaron, fue dentro, nos ponemos Jus, tuvo una oportunidad ahora Ovcharenko de hacerle el break. Pero Möller fue muy agresivo y consiguió volver a empatar a Jus. Se le va el primero a Möller. Se le queda y Ovcharenko tiene de nuevo una posibilidad de hacerle el break a Möller. Que va alternando el juego más agresivo con el juego más defensivo. Aquí cruza muy bien la bola Möller otra vez, que le está haciendo mucho daño a Ovcharenko en esas bolas cruzadas. No muy profundas, pero sí que abriendo mucho, mucho, mucho la pista. Ahora se toma su tiempo. Möller sacará para ver si consigue la ventaja. Möller sacará para ver si consigue la ventaja. Una vez más ahí la atacó muy bien Möller, que en esa bola también cuando tiene oportunidad de subir a la red no está perdonando. Y siempre en ese cruzado corto, tanto en las bolas de fondo como en las bolas de derecha cortas, le está haciendo daño a Ovcharenko, que en el cruzado está sufriendo. Ventaja para Möller. Uff, donde entró esa bola, que Ovcharenko trata de chequear. Pero la da por perdida, porque fue una bola muy buena, una cruzada que seguramente Ovcharenko se estuviera esperando una bola más corta. Pero la clavó en la cruzada del fondo, imposible para el jugador de Ucrania. Esa dejada se disculpa Möller porque tuvo un poquito de suerte. Sin embargo, fue una gran dejada del jugador danés, que ahora se pone 0-15. Recordemos, va 3-1, hizo un break en el primer juego del partido, que ya le puso con bastante ventaja. Y ahora saca Ovcharenko. Ahí tienen que chequear esa bola. Parece que, en este caso, va a hacer segundo servicio Ovcharenko, para ver si se puede poner 15 iguales. Parece que repitieron el saque, el primero, porque era dudosa y repitieron el saque. Se le va a Möller, que se ponen 15 iguales. Ovcharenko está siendo muy intenso con el saque. Está alternando primeros segundos con primeros. Y Möller, a veces que está restando más atrás, más adelante, tiene que pensar mucho. Vemos como ahora se coloca en el resto, un poco más cerca de la línea. También para, a veces, intentar también al contrario, decir lo que vas a hacer en el resto. Esta bola se le va a Ovcharenko. Y se ponen 15.30. Y se ponen 15.30. Se le va de nuevo a Ovcharenko, 15.40. Y pone a Möller con mucha ventaja ahora, para poder conseguir hacerle otro break. Lo pondría 4-1. Y sería muy importante para Möller, ya que dejaría el set bastante encarrilado y difícil para Ovcharenko. Esta se le queda, una vez más, todo lo que le estaba funcionando a Möller, que era tener esa paciencia de mover de lado a lado Ovcharenko. Ahora trató de acabar el punto un poco más rápido. Y esto lo aprovechó Ovcharenko también, que le hizo ese buen golpe. Se pone en Lluz. Möller no aprovechó esta ventaja de dos bolas de break que tuvo. Y ahora se pone en Lluz. Y Ovcharenko puede respirar un poco más, ya que hacerle un break, un segundo break en este partido, tal y como van, podría haberle hecho mucho daño a Ovcharenko. Esa bola se le va a Ovcharenko y Möller recupera esa ventaja para poder hacer el break. Que ya tuvo varias oportunidades antes, pero ahora parece que tiene una más. Un break que sería muy importante para el jugador danés. Se va el primero de Ovcharenko. Se fue un gran punto, lo celebra Möller porque además de romperle el saque de nuevo, con dos roturas, el saque se le pone ahora para poderse poner. 5-1. 4-1. Gana ahora el jugador danés. Y el jugador Ovcharenko, que aunque está jugando un buen partido, está teniendo menos paciencia que Möller. Que está jugando inteligentemente, sabiendo defender y subir solamente cuando tiene que subir a la red. Son dos jugadores con características físicas diferentes. Ovcharenko tiene más altura. Esto en el tenis a veces es muy importante para ser más agresivo. Generalmente puedes coger la bola más arriba sin necesidad de dar pasos atrás. Sin embargo, pues la estatura también de un jugador como Möller le permite tener ese juego de pies. También ser más defensivo. Levantar la bola como la está levantando. Y aguantar un poco más y tener solamente las bolas que tenga para subir, aprovecharlas y hacer daño a su rival. Va a sacar ahora Möller para ponerse 5-1. 4-1 ahora mismo saca Möller. Esa bola se le va a Möller. Parece que no tiene dudas. Esa bola que dio en la red, y que recordemos para los que no están informados, que hay una nueva norma, bueno, no tan nueva, pero que ya se lleva aplicando en otro tipo de tenis, como el tenis universitario, que si da en la red la bola, en el saque se continúa. Un poco como pasa en el voleibol. Y el punto valdría igualmente sin necesidad de repetir los saques. Aquí intentó la dejada para variarle el ritmo a Osharenko, que se pone 0-40 y puede recuperar uno de los dos breaks que tiene a favor Möller, y equilibrar un poquito para poder remontar el partido. Ahí sin embargo Möller hizo un gran passing paralelo, con mucha confianza, y Osharenko tendrá que intentarlo el break en esta bola. Esa bola que le estorbaba a Osharenko también gana un poco de tiempo. Ahí se le pone Osharenko, recupera Möller, terreno que iba perdiendo. 0-40 y ahora se pone 30-40 y a una bola de un posible use. Sin embargo Osharenko tiene aún una bola más para poder hacer ese break en este 2-0 a breaks que tiene ahora mismo Möller, y que le ponen con bastante ventaja en el set. 30-40. Ya se le va a Möller, si que supo cerrar bien a Osharenko que aún así, tampoco subió muy confiado, y que ese passing también lo podía haber metido perfectamente Möller, pero nos ponemos 4-2 a favor de Möller. Esa bola se le queda en la red que Osharenko, jugador ucraniano, estaba jugando bastante agresivo, aprovechándose de su altura, cogiendo muy arriba la pelota, pero sin embargo se fue muy muy pronto a la red, y no consiguió ganarle el punto a Möller que se pone 0-15. Se le va a Möller 15 iguales. Están alternando muy bien el juego agresivo y defensivo, ahora Osharenko está intentando atacar más la bola, como decíamos antes, y es Möller el que trata de defenderse, y que Fallo Osharenko en una de las que tengan por falta de confianza o porque la bola no le entra. Esa bola se le va de nuevo a Osharenko, y es Möller en este caso ahora el que tiene una ventaja de 15-30. Una vez más, Osharenko está sufriendo mucho en su saque, Möller está intentando romperle varios, ya le rompió dos por uno de Osharenko. Vamos a ver si Osharenko es capaz de levantarlo o es Möller el que se pone con una bola para poder hacer el break de nuevo. Möller se pone con una ventaja de dos bolas para poder hacer el break, y vemos que Osharenko está optando por un juego agresivo, no está dando pasos atrás, y trata pues de que con esta bola alta con peso que tiene Möller, que no le haga tanto daño intentando acortar los puntos. Aquí jugó muy bien Möller, que está teniendo en las decisiones importantes mucha ventaja sobre Osharenko. Está jugando de una manera muy, muy, muy inteligente. Seguimos sumando espectadores y agradecemos los comentarios que nos estáis dejando en el YouTube. Y vamos a aprovechar para, bueno, con este 5-2 que vamos ahora de Möller y Osharenko, que está rompiéndole muchos saques, vamos a incorporar ahora este streaming, para que nos eche un cablecillo a Noli Álvarez, encargado del torneo, y que nos va a dar también un punto de vista, pues seguramente más técnico, y también del transcurrir del torneo. Está ya viniendo Noli, y seguramente pues nos dé muchos datos también de cómo va el torneo, cómo van los otros cuartos de final, las semifinales, y las finales que se disputarán también mañana, tanto de dobles como las semifinales de individuales. Al que no nos esté viendo por el canal de YouTube, también lo invitamos a venir al torneo, para vivir el tenis en directo. De estos cracks junior, de lo mejor del mundo en esta categoría. Möller está 5-2 con su saque, para poder ganar el set. Hizo varias roturas de saque, por lo tanto ahora tiene bastante ventaja para poder llevarse el set. O sea, se le va a Möller, que cuando se vuelve más agresivo, pues falla más bolas, pero también obliga a Usarenko a cambiar su propio juego. Esa bola se queda. Esa bola también ahí jugó muy bien Usarenko, que una vez más pues tiró de esa agresividad que está utilizando en todo el partido, sacando provecho de que es un jugador muy alto. Se pone 15-30 con saque para Möller. Esta también se le queda a Möller que se pone 15-40. Estas situaciones de partido que a veces son habituales cuando tienes todo de cara, para poder ganar el set y con el saque, y sin embargo va perdiendo 15-40 y puede romperle este que saque a Usarenko, que además sería un punto muy psicológico. Ah, sí. Está bien. Está bien. Ya está bien. 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 Estaba muy bien Möller, mucho más agresivo. Recordemos que iba 15-40 Es complicado en estas situaciones de partido Cuando lo tienes todo de cara para hacer el set Estamos a punto de finalizar el set Pero cuidado porque Osharenko tiene una ventaja Sobre Moller para romperle este saque Ahí jugó muy bien de nuevo Moller Que está haciéndole ya más daño Está siendo más agresivo que antes Mientras ya parece que se acerca Noli Vamos a esperar a que acabe el set para micrófonarlo Y nos va a dar su punto de vista de cómo va el torneo Y darnos datos más técnicos sobre los jugadores Que están ahora mismo en los cuadros finales Aquí se le queda Osharenko Que se pone con ventaja Ahora mismo Moller Con una ventaja, una bola de set Que podría darle el primero 6-2 Vamos a ver si asegura el primero o se la juega Y qué manera de finalizar el set Nada menos que con un ace Y Moller le gana 6-2 el primero Gracias a esas roturas Y vamos a microfonar a Noli Para que nos cuente un poco cómo va el torneo Vamos a incorporar ahora a Noli En este caso Noli y yo vamos a compartir micro Si nos escucháis mal también os lo podéis poner en YouTube Porque para eso está en la caja de los comentarios Y bueno Noli que vamos 6-2 Cuéntanos Bueno Noli, preséntate ante la audiencia que no te conozca Bueno pues uno no sabe muy bien por dónde empezar Yo diría que soy una persona de tenis Porque he jugado al tenis regular tirando a mal He intentado ser un buen entrenador Y ha habido épocas mejores y peores También soy árbitro de tenis Y ya pues también nos dedicamos a eso A organizar torneos internacionales Y especialmente estoy especializado en torneos ITF Junior Bueno pues más o menos cómo va el torneo Cuéntanos ayer hablábamos también con Jorge Peña Nos contaba un poco sobre el torneo ¿De qué va esto de los ITF? Para los que lo estén viendo por primera vez Bueno el ITF significa Federación Internacional de Tenis Y es ITF Junior Circuit Para los que no entiendan inglés Que no hace falta Circuito Internacional Junior Este es un circuito que se juega Es verdaderamente internacional Es el circuito de torneos más importante De categoría sub-18 Que se juega en todo el mundo O sea hay torneos en todos los continentes En prácticamente en todos los países Y es un circuito que se creó a similitud Del circuito ATP o del WITA Del circuito profesional Es decir hay torneos Los torneos están clasificados por importancia Por grados Y luego en función de tu participación En estos torneos Obtienes unos puntos De los cuales se desprende luego Un ranking Junior Tanto en las modalidades masculina Como femenina Y la participación de este torneo Hablábamos Me comentabas el otro día Que bueno muchísimos jugadores internacionales ¿No? Si no la inscripción del torneo Ha sido espectacular Para nosotros eso es Estamos muy contentos Porque ver que se han apuntado Más de 500 jugadores De 45 países diferentes Al torneo Quiere decir Que nuestro torneo Es conocido Que nuestra forma de hacer También es conocida Y que los jugadores Están a gusto Y para nosotros Eso es Un motivo de orgullo Es el de los más antiguos ¿No? Me comentabas que El más antiguo España Efectivamente Es el decano De los torneos internacionales Junior de España Estamos de cumpleaños Alcanzamos la mayoría de edad 18 años Esta es la décimo octava edición Y nuestro torneo Es el más antiguo de España El círculo cultural deportivo San Sancho Fue el primero Que pidió un torneo De este estilo Tuvimos que hacer Casi didáctica Con Con la federación Gallega Porque no sabían De lo que les estábamos hablando ¿No? Yo en aquel momento Tenía unos jugadores Muy buenos De edad junior Pero consideraba Que no estaban preparados Para afrontar Lo que es el tenis profesional Entonces Investigué Y descubrí Este tipo de torneos ¿No? Y una vez que descubrí Este tipo de torneos Dije Hay que hacer uno en España Y hay que hacerlo en San Sancho Y así comenzó Esta singladura Que nos ha llevado hasta aquí ¿No? Bueno Vemos que va a empezar El segundo set 6-2 Recordamos Moller ganó el primero Sí A mí Moller Me parece un jugador Muy interesante Además Ya no es lo que yo opine ¿No? No sé si ya has tenido Tiempo de comentarle A nuestros Seguidores Que ha venido Como entrenador Con Joachim Nistrom Un exjugador Profesional Que fue nada más Y nada menos Que el número 7 De mundo en individuales Y el 4 en dobles Es decir Una superfigura De nuestro deporte ¿No? Un jugador De aquellas generaciones De oro ¿No? Del tenis sueco Y del tenis nórdico Y que está siguiendo Y trabajando Con este muchacho ¿No? Y el otro día Tuve tiempo De charlar Un poquito con él ¿No? Y reflexionábamos Sobre Pues eso ¿Por qué ahora El tenis sueco Especialmente No está pasando Su mejor momento Y que él confiaba Mucho en este chico ¿No? Que estaba Que estaba trabajando Con él Cierto número De semanas al año Incluso viajando Y que Que estaba muy animado Que le parecía Que podía llegar A ser un gran jugador Por tenis Por carácter Por físico Creo que es además El número uno ¿No? Del cuadro Si no me equivoco Sí Es el número uno Del cuadro Es un chico Que ya Sabe ganar ¿No? Que eso En nuestro deporte Es muy importante ¿No? Tenemos muchos jugadores Que juegan muy bien Muchos jugadores Que los ves en pista Y dices Pero ¿A quién es aquí El bueno Y quién es el no tan bueno? Y es que son chicos Que todos juegan muy bien Pero Ganar Y sobre todo Ganar torneos Eso ya es otra cosa Si nos fijamos En el tenis profesional Los que ganan torneos Son muy pocos ¿No? Y casi siempre los mismos Entonces Este chico Es yo creo que De ese tipo de jugadores ¿No? Que sabe ganar Además eso Cuando ya Cuando un buen jugador Es mucho más difícil Perdón No sé cómo decirlo Quizás Lo contrario Es mucho más fácil Que Que un KC de serio alto En un torneo Como es él Que es el número uno Pierda en una primera ronda En una segunda ronda Ya cuando estamos hablando De cuartos de final Normalmente Los favoritos Significa que están en forma Que están finos Que lo están haciendo bien Que están adaptados A las características De la pista De la bola Etcétera Y ya cuando tienes Un cabeza de serie Número uno Como él En cuartos de final Es definitivamente Candidato A ganar el torneo Hoy lo veo muy concentrado En unos partidos anteriores Pues eso Lo veía un poquito más Se enfadaba Se recriminaba Cuando fallaba Bueno también es que hoy La cosa le va muy bien Está teniendo mucha paciencia Yo lo comentaba En los puntos del principio Que está Como tenis más defensivo Que Osearenko Que es más alto Y que también pilla la bola Mucho más arriba Pero Moller está como Tomando mejores decisiones Para subir a la red Solo sube cuando Cuando tiene que subir No sé si es normal en él Pero lo está haciendo Este partido Yo Tengo que ser honesto Y me encanta el tenis Me gusta ver mucho tenis Pero durante nuestro torneo La verdad Veo poquito Porque son muchas las cosas Que tengo que hacer Muchas las cosas Que tengo que matizar Pues con mucha gente Y me da rabia Porque sé que esto Es un torneazo Sé que tenemos Unos jugadores estupendos Y yo en cierta medida Me lo estoy perdiendo Pero de Moller Estoy totalmente de acuerdo contigo Lo que Además lo veo por la oficina Lo veo cuando va a encordar Sus raquetas Cuando Pues nos pide un transporte O lo que sea Y es un chico nervioso Es un chico eso Que lo notas muy Muy eléctrico Y en cambio Hoy jugando Me está gustando mucho Lo veo muy muy asentado En la pista Asumiendo muy bien Sus errores Asumiendo los aciertos Del rival Y eso es muy importante En nuestro deporte Pero ahora Como de todos modos Ovcharenko acaba de romperle El primer saque Sí Que pasó ya a la inversa En el primer set Ajá Pues como te decía El primer set Me lo he perdido He tenido que estar ahí Aquí en la oficina Haciendo unas cosillas Desde luego A Ucharenko El haber roto El servicio de su rival En este primer juego Le tiene que animar Y volver a creer Volver a creer Que puede ganar En el tenis hay que creer Le llegó a romper tres saques Break que has disfrutado Y cuántos has podido romper El que tiene el saque Tiene mucha ventaja Tiene la iniciativa Yo a veces a los niños pequeños Te hablo ahora como entrenador Siempre les digo Fíjate en el saque Uno empieza en el centro de la pista Y otro colocado en la esquina Eso ya Creo que una persona Que no entienda de tenis Solamente ver esa posición inicial De un jugador en el centro Y otro jugador en la esquina de la cancha Algo nos quiere decir Mira le acaba de devolver el break ¿Qué ha pasado? No Ahora tiene que ser cambio Pues Tiene que ser cambio O sea que no era juego De Obcharenko entonces Puede ser Debe ser 1-0 para Moller Sí No, no Pero estaba sacando a Obcharenko Pero no ha habido descanso Quizás hemos tenido ahí un despiste Yo creo que es 1-0 Moller 1-0 Moller Sí O sea la circunstancia ha sido la contraria Nos la vamos a jugar De todos modos A ver si nos lo cuenta alguien Sí A ver si conseguimos saberlo Pero bueno Sí El saque es fundamental En este deporte Normalmente La gente solo ve la parte Esa de los grandes saques De mucha velocidad De mucha potencia Pero se ha podido ver ahora Como Moller Buscaba quizás más Un saque táctico Un saque abierto Buscando el pasillo Para descolocar a su rival Y poder luego presionar En la zona libre de la pista Ya estoy viendo a Moller Muy asentado Lo veo muy tranquilo Solo el timing del juego ¿No? Cómo viene a sacar Efectivamente nos confirman Que es 1-0 para Moller O sea que levantó Casi cuatro bolas De break De break ¿No? Pues esto le va a dar Mucha confianza Porque además Inevitablemente Cuando se acaba un set Oye Tienes un grado ahí De relajación Has conseguido Ganar la primera batalla Y te relajas un poquito Y si Esa relajación Le ha llevado a A Obcharenko A disfrutar de bolas de break Y Moller Ha sido capaz De aguantar ese momento Pues eso Le va a hacer Todavía eso Afianzarse más En la pista Y en el juego Van a revisar la marca Y a ver que nos dice Víctor Que es buena Ya tuvo varias Moller Que bueno En ese sentido Está siendo menos Bueno Está Pues llamando al árbitro Más veces No sé si ya Es una cuestión psicológica En todo esto Pero Sí bueno Tenemos la suerte Además Víctor El que está ahora mismo De juez de silla En la pista número uno Es un árbitro extraordinario Es de los mejores árbitros Que tenemos en Galicia Y un árbitro Súper contrastado A nivel nacional Ayer me estaba comentando Que se va a ir A hacer de árbitro Ahora De juez de línea A la Copa Divis A este nuevo modelo De Copa Divis Que se estrella Que se estrella Que se estrella No Que se estrena Este año En Madrid Esperemos que nos estrelle ¿No? Esperemos que nos estrelle Y la verdad es que Es un árbitro extraordinario Pero bueno Es muy difícil arbitrar Yo siempre le digo a la gente Que es mucho más difícil Arbitrar este partido Que no a unos profesionales Porque aquí está el árbitro El juez de silla Solo ante el peligro Mientras que Cuando uno Está arbitrando A un Rafa Nadal A los astros super profesionales Tienes un juego completo De jueces de línea Extraordinarios Y estás ahí Solamente eso Para cantar el tanteo Y sonreírle a la cámara Fíjate ahora sí Las trampas ¿No? Sobre todo lo que veo Es una gran diferencia En la movilidad En lo que he podido ver hasta ahora Pucharenko veo que Está llegando muchas más veces A la bola en movimiento Está necesitando golpear La bola en movimiento Mientras que Möller Marca mucho más los tiempos ¿No? Del llego Llego par y pego Entonces Möller Está empezando mucho mejor Los puntos Con buenos tiros cruzados Bueno Aquí ahora lo ha hecho muy bien Pucharenko Ha buscado un sac abierto Muy bueno Su entrenador ayer Me comentaba Que estaba un poco preocupado Porque tenía molestias En la pared abdominal En la musculatura abdominal Y claro Es un jugador Que el sac Es muy importante para él Y cuando estás Con los abdominales tocados Tener que sacar Y ver que no puedes sacar Con toda tu potencia Es un problema De mucha altura Es un jugador alto Sí, es un chico Más o menos un metro noventa Y crecerá Porque es un chico joven Pero fíjate Aquí otra vez Möller llegando Parando y golpeando Entrando muy bien en pista Y Pucharenko Caminando hacia atrás Golpeando en movimiento Si no es capaz De meterse más en pista Yo creo que este partido Solo puede tener un ganador ¡Suscríbete! 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 Está siendo un punto muy bueno Muy buen punto Muy buen punto, sí Además Es la primera vez que veo a Möller Mirar a la grada Necesitaba El apoyo Y el ánimo De su entrenador Está teniendo como más paciencia Möller Pero sí que cuando Después de un peloteo largo Falla esa bola Es como que se puede venir Un poco más abajo Porque le estaba funcionando Mucho el tenis de defensa En el primer set Y es como que se le rompen Los esquemas ¿No? Efectivamente Yo creo que eso es una de las De las partes más bonitas Del tenis ¿No? El cómo cambian los partidos Como te decía No he podido ver el primer set Como has hecho tú Un seguimiento de él Y quizás ahora Pucharenko pueda adoptar Una táctica además Más defensiva No decir bueno Pues vamos a pasar pelotas todos Y mira Dos fallos rápidos de Möller A ver lo que pasa Tiene la suerte De que ahora va a tener El descanso Para recomponerse Para darse cuenta De que Obcharenko Ahora no quiere fallar De que está dispuesto A aceptar jugadas Y peloteos largos Y Möller ahora tendrá que pensar Lo que quiere hacer Ninguno está jugando Todo el rato igual ¿No? Los dos están cambiando Teniendo así puntos más agresivos Y diferentes tipos de juego Pero sí que a mí me parece Por lo menos que Obcharenko Trata de buscar eso La bola más arriba De ganar un poco más El juego de red ¿No? Que supongo que también Por las cualidades físicas Que decías que tenía Pues era su juego Y yo sí que veo como tú Más sólido a Möller En el juego de fondo ¿No? Sí, sí, sí Hasta ahora sí Pero la cosa puede haber cambiado El tenis Yo a veces lo defino Como un juego de equilibrios Y ahora en estos dos últimos puntos Möller está pensando Una de las primeras cuentas Si se puede decir así Que hacemos los jugadores de tenis Es quién va a ganar los puntos largos ¿No? Quién es más seguro de los dos Entonces si yo estoy jugando Un partido contigo Y veo que todos los puntos largos Son para ti Pues tengo un problema ¿No? Porque voy a tener que ser creativo Voy a tener que hacer jugadas Una detrás de otra Para poder ganarte el partido ¿No? Y eso es muy complicado El tenis Entonces si Möller hasta ahora Estaba muy cómodo Porque sabía que los puntos largos Eran para él A ver qué pasa ahora ¿No? Porque de las dos últimas jugadas Desde luego Han cambiado Muy bien ahí Muy bien Yo creo que sí que Boca Y Obcharenko Bloqueando el resto Porque este chico Camina muy bien hacia adelante Y le está acribillando Con esos tiros cruzados Yo creo que igual Está pensando en hacerle subir Y hacerlo más agresivo A Möller Obligándole Pero él está subiendo Muy bien Möller ¿No? Sí Pues sí Eso sería una opción ¿No? Pero va a tener que hacerle dejadas Porque por lo que veo Obcharenko Esas bolas cortas Esos bloqueos Se está volviendo para atrás O está apretándole con ángulos En vez de subir a la razón Otro error Mira, mira Obcharenko ahora se está animando Se está dando cuenta De que puede ganar puntos largos Esto puede hacer cambiar El partido un poco Qué psicológico es el tenis ¿Verdad? Enoli Sí En mi opinión Sí Esto es una lucha Entre tus confianzas Y tus miedos Contra mis confianzas Y mis miedos Uy Mira, lo estábamos anticipando Möller acaba de tirar la raqueta Está enfadado Está fallando lo que antes no fallaba Y mira que tranquilo Sin embargo Sí Obcharenko parece que ha descubierto eso Tiene una táctica Esto ha cambiado radicalmente Esto ha cambiado radicalmente Eso quizás sí que puede ser una de las diferencias Del tenis profesional con el tenis todavía junior Mentalmente los jugadores no están tan blindados No son tan fuertes Entonces aquí puedes ver un cambio en el partido Con mayor rapidez que en tenis profesional ¿No? Uy Ahora es Obcharenko quien se queja Porque sabe que ha perdido ahí una oportunidad Ayer lo hablábamos también Jorge y yo Que con las superficies muchas veces se rayan los jugadores ¿No? Sí Con lo que le está afectando Una bola en la línea Un mal bote Y cómo no son capaces de tener esa solidez mental ¿No? Sí Yo creo que forma parte de esto mismo que estamos comentando Que los jugadores junior todavía no están No están tan fuertes ahí Es que ahora Mira se enfada con el juez de silla ¿Cómo la cantó al final? Sí Ha sido out 40 iguales No puedo entender lo que ha hecho Obcharenko con estos dos puntos O sea estás viendo que los puntos largos los estás ganando Estás viendo que además que tu rival se desangra O sea que cada vez que le haces fallar Cada vez que consigues un punto largo le hace mucho más daño Que que le pegas una bola ganadora a la línea Hay veces que es más interesante eso Conseguir que tu rival se autodestruya Y no darle tú un saquetazo a la línea o una derecha ganadora No lo puedo entender Ya vemos varios partidos donde está pasando esto ¿No? Sí No lo puedo entender lo que está haciendo Obcharenko Fíjate que importante porque ya hubo situaciones de 0-40 Con remontadas ¿Cómo es eso? Que te levanten psicológicamente también 0-40 Es tremendo ¿No? Sí Sí El único consejo que le puedo a los jugadores es que hay que seguir O sea Y yo creo que en nuestro deporte a veces es tan malo Pensar mucho como pensar poco Bueno ahora aquí nadie quiere ganar Pablo Pasamos de un 15-40 Donde Moller parecía que estaba autodestruyéndose Luego es Obcharenko El que se pone a tirar bolas ganadoras llegando en carrera afuera Y ahora Moller doble falta Qué importante este juego porque un 3-1 o un 2-2 ¿No? Suele ser un punto de inflexión también en el tenis No, pero aparte eso, los efectos secundarios sobre la cabeza que puedo tener Esto parece que vuelve a ser el partido que vimos en el primer set Como Obcharenko con prisas de hacer bolas ganadoras, de ganar el punto Y Moller esperando la rotulación Está restando muy atrás Obcharenko No nos da casi ni la cámara ¿No? Para verlo Sí Está restando muy atrás Y sin embargo trata Trata de recuperar esa agresividad ¿Qué significado puede tener que un jugador reste más atrás o menos atrás? Bueno esto es un cambio táctico importante Que yo he visto en el tenis de los últimos años ¿No? De quizás Rafa Nadal sea el ejemplo más extremo ¿No? De que como dices tú se sale de la cámara ¿No? Se resta Las pistas en las que juegan son enormes ¿No? Y se va atrás del todo a restar ¿No? Yo creo que ahí Nadal lo que hace Y lo que intentan imitar quizás estos jugadores Es renunciar a nada más que meter la bola dentro Profunda y alta ¿No? Tú sabes Vaya cambio Esto no sé si será la última intentona de Obcharenko de ganar el partido Pues lo que te decía de restar tan atrás ¿No? Cuando uno resta tan atrás pues eso La hipótesis es El plan a priori es me voy muy atrás Sé que voy a tardar como mínimo dos golpes En recuperar la posición en la línea de fondo Pero lo más probable es eso Que después de sufrir dos golpes Pues la bola siga viva ¿No? Entonces ahora parece que no hay término medio ¿No? O restan súper metido Buscando un resto agresivo O me voy a muy atrás y defiendo Lo que no se lleva es el Ni blanco ni negro Creo que buena Mira la movilidad es mucho mejor Se mueve mucho mejor Digamos que este tenis más agresivo estadounidense que había antes Y con la llegada también del tenis más rollo nadal ¿No? Que cambió ¿No? Que antes era mucho más de bolas pegadas De acabar los puntos rápido Y ahora existen muchos tipos de tenis ¿No? Sí y aparte es que ahora los jugadores son tan buenos atletas Que no consigues desbordarlos ¿No? A ese tenis que tú haces referencia O sea pues por ejemplo un Pete Sampras ¿No? Podría ser uno de sus representantes Es que la gente hoy está mucho mejor físicamente Y a las bolas de Sampras llegarían Serían capaces de devolvérselas ¿No? Mientras que en otra época del tenis no era así Hablando un poco de las normas nuevas ¿No? Que ayer hablábamos con Jorge también del De esto que se saca también del tenis universitario ¿No? De la LED Que ahora no se repite el punto Eso ¿Cuándo? ¿Cuándo se implantó? Vamos a ver en las normas del tenis Tú tienes una serie de varianzas ¿No? Que están permitidas Una de ellas pues es eso El que no El que no se repita el saque Cuando la bola toca la red Uf El chalenco está totalmente ido ¿Eh? Yo creo que El partido ahora Pinta muy bien para moler En este circuito O sea la federación internacional de tenis A veces se experimenta con los niños ¿No? Nuevos cambios de normas O normas provisionales Que están a prueba durante un tiempo ¿No? Y una de ellas ha sido hasta la del no LED A mí personalmente Yo para el tenis Y solo para eso quizás sea un poco conservador Entonces normalmente no me gustan los cambios de normas Pero bueno Ya pasó con las ventajas Pasó con los tercer sets Parece que es constante ¿No? Que la gente quiere acortar ¿No? Dicen que es acortar Sí, el objetivo es ese El objetivo fundamental es eso Que el tenis tenga menos parones Por lo visto Para los que no son público del tenis De toda la vida En nuestro deporte se les hace un poquito lento Demasiadas paradas Y lo que pretende la federación internacional Es eso Que la bola esté en juego La mayor cantidad de tiempo posible Fíjate ahora que se pone 4-1 Y lo que tú comentabas ¿No? Que ya parece que Osharenko va perdiendo oportunidades de Sí, yo creo que Se ha equivocado gravísimamente O sea tú O sea estás jugando contra un tío que es muy bueno Moler es el cabeza de serie número uno Es un tipo Que tiene experiencia Que ha jugado muchos partidos De repente te ves Que tienes una táctica Lo tienes enfadado O fallando Y te has jugado dos bolas en carrera No, no puedes hacer eso No puedes cometer ese error Tú tienes que hacer lo que te manda la táctica Y si la estrategia en el partido Es jugar a pasar bolas en ese momento Porque a lo mejor luego hay que cambiar de estrategia Lo tienes que hacer Y si haciendo lo correcto Pierdes el punto Pues oye es que le vamos a hacer Pero tú lo que no puedes es eso Es que era evidente Acuérdate Teníamos a Moler fallando al segundo golpe Teníamos a Moler tirando la raqueta Pues no sé Esto que a veces parece que hay que ver más al contrario que a ti ¿No? Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Cuando el otro está hundido Tienes que aprovechar esos momentos ¿No? Sí Y dejar que se desangre O sea Es lo que estás diciendo ¿No? Ves que tu rival está fallando Pues déjale que falle Que tire más veces la raqueta Que se enfade más Etcétera Bueno esto con 4-1 Sacará ahora Moler Moler Esto tiene muy mala pinta Se toma su tiempo también ¿No? Me ha sorprendido con ese paralelo desde tan atrás Otra vez le insiste en el paralelo El charenco con esos cortados Lo único que va a hacer es más kilómetros Con eso no tiene nada que hacer Estoy viéndole que cuando le aprietan a la derecha Tiene que recurrir al cortado Ahí quizás hay un trabajo que hacer por sus entrenadores Si recuerdas antes cuando le sacaron fuerte a la derecha También tuvo que recurrir a la derecha cortada Dos veces que le ha hecho Moler llegar en carrera Contra bolas fuertes Ha vuelto a la derecha cortada Mira otra vez Ahí hay un problema Mira otra vez Ahí hay un problema técnico Si estás Tú puedes sacar un punto a base de punto nor Y de correr Como lo has sacado ahora Pero no ganas un partido así Remar para morir en la orilla ¿No? Sí Fíjate que Moler tiene una preparación en la derecha muy curiosa Es como muy abierta Como que tiene muchísimo recorrido No sé si te fijaste Y eso no sé hasta qué punto Pues en el tenis agresivo le viene bien Pero defendiéndole está funcionando muy bien Tener esa preparación Sí, tiene una derecha un poquito particular No, se ha ido, ¿no? Sí Sí, tiene una derecha un poquito especial También a veces me parece que deja caer mucho la punta de la raqueta Quizás, claro, no sé dónde entrena O sea, yo sé que es danés Su entrenador es sueco Me imagino que entrenan en el norte de Europa Está muy bien A gran punto ese Gran punto, muy bien Sí, sí, sí Mira, y como él dice por fin, ¿no? Con el gesto Sí, sí Yo en la derecha soy, digamos, como entrenador un poco permisivo Si la derecha funciona, me valen todos los tipos de derecha Es como la terminación de Nadal, ¿no? Que ya ahora los jugadores la vemos Ya es una cosa que se está convirtiendo No en un estándar, pero como un recurso más, ¿no? Algo que era impensable hace unos años Sí La derecha acaba de arriba, era un fallo Y ahora Sí Fijaos, Moller, a pesar de tener esa derecha, como dices tú, muy amplia De preparación larga No tiene problemas para golpear en carrera No tiene problemas para restar Sin embargo, al revés también la engancha muy arriba, ¿no? Es capaz de acortar mucho los movimientos De vez en cuando los alarga o los acorta, pero con criterio, ¿no? Sí, sí Entra muy bien en pista con al revés Si te fijas, camina muy bien hacia adentro Ya, me parece un buen jugador Es un buen jugador Esa camiseta particular que lleva también Sí, la verdad No quiero que me denuncie la marca fabricante de esa ropa Vamos a ser gallegos y no decir nada más Nos quedamos ahí Uy, qué buena Ahí es lo que estábamos diciendo Fíjate cómo camina muy bien hacia adentro para golpear el revés a dos manos Ahí no sé No sé lo que gusta Ah, está buscando una bola Creo que iba a protestar un saque, ya no Ya llegaba tarde para eso, ¿no? En tierra abatida tú tienes derecho a parar el punto Pero lo tienes que hacer inmediatamente, claro No vale dos golpes después Bueno, bueno, ¿no? Vale, hombre, no nos estropees la red Pues un poco lo mismo que hablábamos antes Si te has dado cuenta Ha vuelto a llegar en carrera Möller Y a pesar de esa derecha particular que tiene Ha conseguido golpear y ha hecho un passing magnífico Desde un punto de vista técnico Las escuelas de tenis sueca y española no pueden ser más diferentes Tradicionalmente Cuéntanos un poco lo que está haciendo aquí Víctor, ¿eh? Sí, Víctor Bueno, la distancia como anécdota La distancia que tiene que colocarse el palo individual Esa es la misma que tiene de altura la red en el centro Es decir, 0,915 metros Entonces, claro Al ser pista de tierra abatida El suelo no puedes pintarlo, ¿no? Y poner ahí el punto donde tienes que coloquear el palo de individuales En el caso de que se caiga Y por eso ha tenido que ir con el metro a medir Muy rigurosa la normativa en ese aspecto Sí, claro Las redes que tenemos normalmente montadas en los clubs Son redes para jugar a dobles En los torneos muy grandes tipo Grand Slam Si te das cuenta Cuando juega un partido de individuales La red es más corta, es más pequeña Es decir, los postes están colocados Donde tenemos ahora mismo los palos de individuales Evidentemente en los clubs más modestos No tenemos personal suficiente Como andar quitando y poniendo una red individual O una red de dobles Entonces la norma lo que dice es que hay que colocar estos Llamados palos de individuales Y jugar con ellos Y eso es tan obligatorio como la faja que tenemos en el centro Sofretando la red Chau, chau Esta es una de mis batallas con los jugadores Cuando los entreno Cuando ya estás frustrado Cuando estás enfadado Esas bolas no entran O sea, precisamente para jugar al ataque Tienes que estar muy centrado Tienes que estar muy equilibrado mentalmente Como somos humanos En esas fases del partido Que tú te sientes nervioso Que te sientes inquieto Que no estás fino de cabeza Lo siento Pero la única manera ahí es jugar Defensivo y meter muchas bolas Quizás si presionara con ritmo a tu rival Pero no te puedes poner a buscar Tus mejores tiros No te van a salir Aquí tiene una bola de partido Möller Sí Dos bolas de partido Buah, esta tontería no a lugar De sacar por abajo Frustración Se ha acabado Muy bien Pues nada Möller Al final ha sido capaz Con ayuda de Pucharenko De rehacerse En esos primeros juegos Del segundo set Y desde luego Pucharenko Lo ha hecho muy mal Desde un punto de vista estratégico Se ha equivocado mucho Tenía que haberse ido Luchando Pasando pelotas En el comienzo Del segundo set Y yo creo que ahora estaríamos En otro momento de partido Estaríamos con un set Mucho más igualado Bueno, vamos a ir cerrando La retransmisión Cuéntanos un poco Lo que vamos a ver esta tarde Y también los próximos días Por si alguien nos está viendo Y se quiere pasar Pues estamos en Cuartos de final ahora Por la tarde se jugarán dobles también Y bueno, evidentemente Nos están viendo por el YouTube Y genial Pero sería ideal Que aquí la gente se acercara No, no, no Se tienen que venir a Sanxenxo Se tienen que venir a Sanxenxo Esto está hecho para los de fuera Esto está hecho para los que vivan En otro continente Tú que nos estás escuchando Tienes que venir a ver El deporte en directo Tiene algo especial Y el tenis Todavía más La velocidad de bola El puedes ver Si eres un practicante de tenis Pues eso Te puedes fijar en detalles técnicos De cómo colocan los pies De los gestos que hacen Para golpear Y además es que hoy a la tarde Tenemos dos partidos fantásticos A las cuatro de la tarde Tenemos el partido De la cabeza de serie número uno Jessica Bouzas Contra la finlandesa Laura Ietaranta Jessica además es una jugadora gallega Es una jugadora de Villa García Y estoy seguro De que va a haber Mucho ambiente Va a venir sus amigos Va a venir gente de su familia A verla jugar O sea que no te lo puedes perder Y a continuación No antes de las cinco y media De la tarde Jugará Max Alcalá Un chico de Barcelona Que es el cabeza de serie Número siete Contra Timo Legot De Francia Va a ser un partido O sea yo he seguido Un poquito a Timo Juega muy bien Y luego Max Alcalá De a gusto verlo Es de los mayores talentos De nuestro tenis Y yo siempre lo he dicho En cuartos de final Tienes ocho partidos De jugadores Que han ganado Como mínimo Dos encuentros Por lo tanto Que están jugando bien Es imposible Que esta tarde No nos toque un partido Bueno pues ya cerrando Y como hoy a la tarde No vamos a retransmitir partidos Mañana retransmitiremos Alguno más Pues invitamos A que vengáis a Sanxenxo A disfrutar De este De este ITF Y donde si volveremos Será también En las finales Seguro que Que confiemos también Que haya presencia gallega En ellas Y bueno Que sea como sea Nivelón aquí en Sanxenxo Y vamos cerrando Retransmisión Gracias Nori Gracias a vosotros Teniendo mejores Jugadores Y sobre todo Comentaristas Perfecto No necesitamos mejores Gracias por todo Pues he debutado hoy Es la primera vez Gracias por todo Nori Hasta luego Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video